A Kendall Jenner le llueven los malos comentarios, aseguran que menosprecia a su hermana Kylie. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas, Kendall Jenner ha sido sumamente franca sobre la manera en la que la gente la percibe, asegurando que muchos de los comentarios que reciben pueden ser un tanto perturbadores, confesando que lo que más le molestaba es que la gente la llamara una chica mala porque ese no era el caso. Además, dijo que la gente suele hablar sobre su carácter cuando ni siquiera la conocen. Sin embargo, ¿qué crees? Un viejo video de uno de los viejos episodios de las Kardashian Jenner se ha vuelto tendencia en donde se muestra la manera despectiva con la que Kendall trata a Kylie. El video en cuestión se trata de uno de los episodios perteneciente al reality de Kylie Jenner llamado La vida de Kylie, en donde mostraba a Kylie precisamente en su día a día, acompañada de su entonces mejor amiga, la señorita Jordyn Goods. Bueno, pues precisamente en el video que en este momento está circulando en las redes sociales, se ve a Jordyn admitiendo durante el confesionario que en algún momento tuvo miedo de Kendall Jenner, asegurando que esta sensación duró aproximadamente los primeros dos años de amistad con Kylie. El motivo aseguraba que Kendall era sumamente crítica con todo lo que hacía su hermana menor al respecto, dijo Tuve miedo de Kendall durante los dos primeros años, que fui amiga de Kylie, porque no se llevaban bien. Posteriormente se muestra otro video donde se ve a Kendall riéndose, mientras critica el bronceado falso que Kylie se acababa de realizar y lo hacía nada más y nada menos que en frente de sus amigos. Primero critica cómo está su bronceado y cuando ve que Kylie se pone seria, le dice No seas tan sensible, para posteriormente hablar sobre la peluca roja que lleva, en donde le dice Me encantó tu cabello ayer, me encanta cuando eres una Kylie normal, pero luego te pones flequillo o cosas así, como diciendo que con la peluca pues no se ve bien. Hablando en el confesionario, Kylie dice que la relación que tiene con Kendall es realmente complicada, puesto que son personas diferentes, también dijo, tenemos diferentes opiniones sobre todo, vemos todo de manera diferente y eso resulta interesante e intimidante. Curiosamente esa no fue la única ocasión que recordaron los fans y es que aseguran que a lo largo de los años en los distintos realities de la familia han tenido la oportunidad de presenciar momentos desagradables en donde Kendall se burla descaradamente de su hermana menor frente a las cámaras, como por ejemplo aquella ocasión donde todas las hermanas decidieron jugar a imitarse entre sí. Chris, matriarca de la familia, imitó a Chloe, mientras que Corny, la mayor de las hermanas, imitó a Kim y sí, a Kendall le tocó imitar a su hermana Kylie. La top model llevaba una peluca rosada que antes había sido utilizada por Kylie y aprovechó el momento para pintarse los labios de color rojo de una manera desastrosa. Aunque para muchos el momento fue sumamente divertido, para otros tan solo fue la muestra en la que Kylie solía comportarse con su hermana. La misma Kylie habló en alguna ocasión sobre cómo no se llevaría con Kendall de no ser porque son hermanas. Frases como Kendall siempre ha sentido celos de Kylie se alcanzan a leer en las distintas redes sociales. Por último, algunos aseguran que es difícil creerle a Kendall acerca de que el público tiene una idea errónea de su persona cuando ella misma ha demostrado en más de una ocasión que es una Mean Girl. Ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas de todo esto. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.